Situada junto a las montañas rocosas, Denver, Colorado, tiene algunos de los proyectos de construcción de viviendas más emocionantes en la nación. Creemos recordarles de las precauciones de seguridad que podrían salvar su vida. Nuestra intención es hacerle consciente de los peligros más importantes consideradas como el enfoque de los cuatro y enseñarles cómo identificar, evitar y o eliminar dichos riesgos, creando así un lugar de trabajo seguro para usted y sus compañeros de trabajo. Cada empleador es responsable de proporcionar un lugar seguro para trabajar. Sin embargo, ustedes también son responsables de su propia seguridad en siguiendo las normas de seguridad y el uso del equipo de seguridad. Estas medidas están diseñadas para protegerlo y podrían salvar su vida. Si ve algo inseguro, dígaselo a su supervisor o superintendente inmediatamente. Si ve algo, diga algo. Gracias a nuestros patrocinadores. Las caídas son la principal causa de muerte en la construcción. El 39% de todas las muertes son a causa de caídas. Cualquier riesgo a una caída vertical de seis pies o más de una superficie de trabajo requiere protección contra caídas, que incluye el uso de cualquiera de estos sistemas, rieles de protección, sistema personal de detención de caídas o sistema de redes de seguridad. Actividades de alto riesgo donde las caídas podrían ocurrir incluyen, pero no están limitadas a Cualquier trabajo de tejados como instalación de techos, enmarcamiento, instalación de ventanas o pintar Ajustes de vigas y viguetes de pisos Trabajo entre las cabrillas de los techos Revestimiento de paredes y entablamiento de pisos Trabajando cerca de un agujero o abertura, incluyendo los agujeros en los pisos, aberturas en las paredes o aberturas en las fundaciones Trabajando sobre un andamio o una escalera, y giramiento de paredes cerca de orillas desprotegidas Siempre use protección convencional contra caídas como sistemas de rieles o un sistema personal de prevención de caídas, PFAS Y cubiertas de agujeros Evite caminar en placas elevadas, amarres en cualquier momento donde la distancia a la caída es de seis pies o más Asegúrese de que su sistema PFAS esté conectado y lo esté usando correctamente y que esté apropiadamente entrenado en cómo usarlo Utilice escaleras, andamios tipo pump checks y otros andamios según las especificaciones del fabricador Instale rieles o barandales alrededor de las orillas desprotegidas, ventanas y aberturas de puertas, aberturas de escaleras y pasillos elevados Los barandales deben instalarse a 42 pulgadas, el barandal del medio a más o menos 3 pulgadas Y también deben de haber topes en las orillas en todos los lados que estén desprotegidos, incluyendo orificios y aberturas Instale rieles o barandales alrededor de las orillas desprotegidas, ventanas y aberturas de puertas, aberturas de escaleras y pasillos elevados Los barandales deben instalarse a 42 pulgadas, el barandal del medio a más o menos 3 pulgadas Y también deben de haber topes en las orillas, incluyendo orificios y aberturas Los barandales de protección también deben ser verificados para asegurarse de que no se hayan debilitado Rampas apropiadas o escaleras temporales deben ser utilizadas en lugar de escaleras permanentes en el garaje y en los exteriores Las escaleras y rampas provisionales con más de 4 escalones o de más de 30 pulgadas de alto también deben tener barandales de protección Las paredes alrededor de las aberturas de las escaleras o las orillas desprotegidas deben estar enmarcadas a 16 pulgadas de separación O C. O tener barandales instalados Asegúrese que las escaleras estén en buen estado y no estén dañadas Es imperativo que las escaleras estén aseguradas y que se extiendan por lo menos 3 pies arriba de la superficie del techo Utilice siempre 3 puntos de contacto y no cargue cosas al subir una escalera Golpeado por un objeto Esto significa una lesión y o una muerte por resultado de ser golpeado por un objeto Este riesgo es responsable del 10% de las muertes en la construcción Vehículos y equipo Cuando esté operando cualquier equipo incluyendo un automóvil en una zona de construcción Asegúrese de que esté debidamente entrenado, de que tenga un plan de control de tráfico y estacionamiento Y de siempre utilizar las alarmas de reversa o un operador como guía que dirija el tráfico Todos los operadores de montacargas deben estar debidamente entrenados y certificados Ropa de alta visibilidad deberá ser usada alrededor de tráfico, en movimiento y equipo pesado Conduzca despacio y mire por los demás Objetos que caen o vuelan Utilice cascos rígidos Utilice medidas de protección tales como usar topes en las orillas elevadas y redes protectoras Las herramientas y equipos deben estar asegurados para prevenir que caigan Marque todas las zonas de riesgo y ponga señales de advertencia Herramientas Asegúrense de que estén entrenados en el funcionamiento adecuado de todas las herramientas Y de siempre seguir las direcciones de los fabricadores Utilice PPE, equipo de protección personal apropiado Inspeccione todas las herramientas diariamente para asegurarse de que los protectores estén en su lugar y que estén funcionando correctamente No utilice herramientas con materiales que no son aprobados por el fabricador Caída de paredes y materiales Utilice el equipo adecuado y correcto así como las técnicas para levantar estructuras tales como paredes en forma de globo, refuerzos de las paredes, acero, montones de madera, vigas, etc. Amarre cada estructura después de erigirla, marque áreas de peligro y ponga signos de advertencia No trabaje debajo de cargas suspendidas La electrocutación es una muerte que tiene lugar cuando el cuerpo entra en contacto corriente eléctrica La electrocutación es responsable del 9% de las muertes en la construcción Esto sucede cuando la gente entra en contacto con líneas eléctricas o equipo eléctrico Y cuando hay falta de protección contra fallos de tierra en los sistemas eléctricos GFCI Siempre busque por líneas eléctricas aéreas o marcadas e enterradas y trátelas como si estuvieran energizadas Plifique para asegurarse de que las localizaciones de líneas bajo tierra han sido hechas por una agencia acreditada antes de excavar Visualmente inspeccione poses de electricidad para ver interruptores de circuito con falla a tierra GFCI Pulse el botón de prueba para asegurarse de que funcione antes de usarlo Y asegúrese de que sus herramientas eléctricas y cables estén enchufados a un GFCI Conexión a tierra incorrecta Conecte a tierra todos los sistemas de alimentación, circuitos y equipos Siempre inspeccione todos los equipos eléctricos antes de utilizarlos Siempre utilice equipos con conexión a tierra adecuada No use cables o herramientas a los que le faltan calvijas o clavijas de tierra Use solamente el equipo que cumple los estándares de OSHA Use el equipo según las instrucciones del fabricador Quite cuerdas y herramientas dañadas de servicio, no las modifique Atrapado en o entre Significa sufrir lesiones o la muerte por estar atrapado en o entre un objeto o equipo He atrapado o aplastado cuando se derrumba estructuras, algún equipo o material Este riesgo es responsable del 7% de muertes en la construcción Ejemplos incluyen atrapado o aplastado por equipo pesado, vehículos y otros equipos, herramientas rotativas, colapso de estructuras y derrumbos de excavaciones o zanjas Asegúrese de que el equipo que rota como mezcladoras de cemento, correas y poleas tengan protectores de seguridad en su lugar No meta ninguna parte de su cuerpo en puntos de contacto con equipos tales como un contenedor de descarga o un tornillo excavador Excavaciones y zanjas Nunca entre en una zanja o excavación peligrosa incluyendo las excavaciones de fundaciones Asegúrese de que cualquier excavación o zanja de más de 5 pies de profundidad esté protegida antes de entrar Si es menos de 5 pies, protección se requiere cuando una persona competente lo considere necesaria Los sistemas de protección tales como inclinación, embancar o colocar paredes de protección deben utilizarse para proporcionar la protección contra derrumbes o colapso Las excavaciones deben de ser inspeccionadas antes de cada turno y según sea necesario durante todo el día por una persona competente Un medio seguro de escape puede ser una escalera que ha sido visualmente inspeccionada y debe ser utilizada cada vez que entre en cualquier excavación de 4 pies o más A veces más de una es requerida para excavaciones más grandes Como mencionamos, los 4 riesgos de enfoque caídas, golpeado por, atrapado en, entre y electrocutación son responsables del 66% de todas las muertes en construcción El 90% de todas las heridas en construcción también ocurren dentro de estos 4 riesgos Nuestro objetivo es hacerle consciente de los 4 riesgos de enfoque, mostrarle cómo identificarlos y cómo evitarlos y o eliminarlos Así será un ambiente de trabajo seguro para usted y sus compañeros de trabajo Esta lista no incluye todo lo que puede herirlo o causarle la muerte en la construcción Hay muchos otros riesgos que puede encontrar Siguiendo las reglas de seguridad importantes mencionadas, usando equipos de seguridad y reportando condiciones inseguras Usted puede hacer su parte en el cuidado de la seguridad en el trabajo Recuerde, siguiendo las reglas de seguridad importantes mencionadas, usando equipos de seguridad y reportando condiciones inseguras Usted puede hacer su parte en el cuidado de la seguridad en el trabajo Recuerde, la seguridad es la responsabilidad de todo el mundo, incluyendo a usted Haga hoy y cada día un día seguro